Gracias. Buenos días a todos y buenos días. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Es un honor estar aquí. De nuevo, vamos a estar juntos en tiempos difíciles. Yo soy Ana Mohamed. Yo soy la directora de Acceso Curate en Massachusetts y como como mencionaron antes, estoy muy contenta de trabajar en este programa de formular comida por medio del estado. Amor, estamos trabajando con personas de color. Nosotros hemos formado un compañerismo con ustedes y estoy muy agradecida de la ayuda que nos ayuda. Estoy aquí con Precious. Precious es una persona de Zimbabue. Ella es una zimbabuean facilitadora y acreditada profesionalmente en el trabajo holístico. Hoy ya está envuelta en comiteles, miembro de diferentes comités africanos que trabaja para organizar mundialmente a las comunidades rurales para que reventen la pobreza y la degradación ecológica que se ha hecho. Ella, por todos estos años, está comprometida a trabajar con diferentes aliados, y no solamente en África, fuera de África también. Y ella ha creado oportunidades y cambios para las vidas de estas personas. Ella continúa aprendiendo y creciendo en diferentes formas, haciendo acciones comunitarias. Precious, Precious tiene trabajo, está trabajando con agropastorales y comunidades agropastorales. Y ella continúa envuelta en la agricultura regenerativa, en este movimiento que está. También es una entrenadora de este movimiento. Es un honor introducirla a Precious. Gracias. Hola a todos. De nuevo, me gustaría, me gustaría de nuevo que pidieran un dedo a encima para dejar saber que me oyen y me escuchan. Yo creo que estoy muy contenta de estar aquí y felicidades a todos ustedes por el trabajo tan grande que están haciendo, especialmente en esta pandemia que se ha extendido y ha creado nuevas oportunidades para este movimiento. Yo me gustaría pensar que ustedes están de acuerdo cuando yo digo que es un pido a un abrir, nos ha abierto los ojos sobre todo lo que está pasando. Cómo nos hemos conectado con el mundo, hemos hemos aprendido tanto en esta pandemia y muchísimas cosas por cualquier otras razones que estamos viendo, las diferentes oportunidades que están pasando. Yo me voy a poner el tiempo, voy a escoger el tiempo porque quisiera hablar lo más que pueda hoy. Quisiera que me escucharan porque yo voy a usar cosas que están en un contexto aceptable culturalmente y algunas vienen de 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 una parte ignorante. Voy a usar esos términos. Ah, pero voy a tratar de hablarlo. Voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla y yo me río mucho. Quisiera ahora decirles. Déjame ver si puedo encontrar lo que busco. Estoy tratando de encontrar. Sí, ya lo encontré. Yo estoy contenta de que me haya invitado para hablar sobre la resiliencia. Especialmente en las comunidades extranjeras, he realizado que muchas de los extranjeros. No lo están cultivando. No lo están cultivando. Cultivando. Y es. Y ellos están enfrentando muchas dificultades. Lo cual es la vida de ellos por por el medio ambiente. En las. Lo que pasa en que en el sector. En las regiones africanas y asiáticas, muchas de las poblaciones tienen un 70 y un 80 por ciento de granjeros que están trabajando en la región y son. Están vulnerables a todo esto. Estoy muy contenta de traer mi historia a ustedes, a la hermana Ana. En las regiones africanas, a la hermana Ana. Mi nombre es preciosa. He nacido salvado. Cuando yo los conoce, yo le digo, Hola, yo soy. Y a ellos le gusta mucho. Ellos dicen, oh, no, no, no. Y yo le digo, mi nombre es preciosa. Y yo trabajo en Zimbabue. Y vivo en Zimbabue. Y yo crecí con mi abuela, yo perdí mi identidad al principio, no sabía. Pero luego yo pude encontrarla y cambiarla. En tiempo atrás, mi madre tenía otro esposo. Y fue muy difícil. Mi mamá era una guerrera increíble. Fue muy, muy difícil los tiempos cambiando. Por medio de la generosidad de las personas, yo pude ir y obtener una educación. Una de las cosas que me inspiró, que me inspiró en este trabajo, es que yo pude trabajar con las mismas personas que me ayudaron cuando yo era niña. Y lo que me gusta es poder cambiar la historia de pobreza a empoderamiento en cuanto a la tierra, la tierra que nos lleva a la abundancia. Y esto aquí brevemente, esto que ven aquí, habla un poco de dónde yo he trabajado, cómo, en qué comunidades yo he pastoreado en el sur de África y en todas partes. También le puedo ver lo que es el propio que le puedo enseñar lo que hemos hecho. Sé que todos tenemos historias que compartir. Sí. 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 Yo también tengo una pequeñita granja, rancho. Me encanta trabajar en la tierra. Hemos trabajador compost. Nosotros tenemos una tierra difícil. Tenemos espacios comunales, es muy raro encontrar tierras que son privadas. Los extranjeros en cuanto al gobierno, ellos los dejan trabajar en la tierra. Ellos ofrecen fertilizantes en los recientes años, han ofrecido personalizantes a las comunidades. Y esto. Y eso, eso ayuda a este fertilizante a quitar la maleta. Pero nosotros crecimos quitando las maletas con nuestras propias manos. Queremos que ustedes inviten a sus vecinos a que, a que tomen control de sus tierras, de su comida, a que se reúnan una vez y que puedan entonces arreglar. T rates de problemas. Herbalization. Tres. Tres. Ustedes. Ustedes. When I first had you. I was like, what happened to me? You know what, this is being. By big governmental. Borders. In our communities. Sí, estoy. Yo espero que ustedes puedan seguir siendo resistente en trabajar en la tierra y ayudarla usando diferentes tipos de cultivo. Nosotros tenemos 10 diferentes tipos de cultivo de semillas de girasoles, diferentes terranos y comidas tradicionales que lo ponemos a cultivar en la tierra y la cubrimos con nuestras almas, con nuestras inspiraciones. Lo más difícil para nosotros ha sido el compostil, el compostar. Fue difícil. Poner también. Irmán. El fertilizador. Con los desechos. Estoy. Yo espero que este trabajo que nosotros hacemos inspiración para otros. También esto crea un espacio personal. Yo también he sido impactada por por mi trabajo. Yo empecé de repente como una madre. a después de que yo esperaba como 14 años y que yo y mi esposo, mi familia estuvimos en todo esto. Estaba viviendo y viviendo en pobreza y viviendo de siendo hija. Luego a ser madre y mirando todas esas cosas como iban pasando. Y ha sido inspiracional y muy emocionante ver todas las posibilidades. Todas esas cosas que me hacen feliz también me motivan a seguir trabajando. Y. 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 Y esto es un trabajo realmente que hay que estar presente. y yo empecé con el manejo holístico, pero pero luego yo yo empecé a crecer y a expandir mis conocimientos a exponerme a diferentes ciudades. Voy a hablar ahora de las comunidades que trabajamos. Voy a hablar de un espacio general, pero también por. en el contexto personal. En inglés, en el Estado Agricultural, hemos hecho muchos avances en lo que es los principios regenerativos. Así no. Extraño y nuevo, pero eso nos ha ayudado a crear una nueva normalidad. Y esto nos ha ayudado a trabajar con las tierras. Y. Y. Mientras tú estás haciendo. Esta. Enciertos de generativos año tras año. Tú vas dejando más y más y más. Ah. 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 Esto. Lo más importante es que es parte de nuestra vida. E. Y lo que pasa es que sus principios regenerativos en agricultura y en todo eso, ellos, ellos intentan muchas dificultades. Cómo. Ah. Eso es, oh. Eso es. El clima. La estabilidad social. Están solo alguna de las. El. ¿Eh? El. 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 La lluvia también, a veces en cuando tú sales. Cuando tú puedes, tú sales y piensas tu cultivo cuando puedas, que el tiempo lo haga a fruto de nuestro tiempo. En el poder de la tendencia social estabilidad. Y. También tenemos a muchos. Y si hacemos trabajo de calidad. Y esto va a comunidades necesitadas. Esto trae cambio y transformación a estas comunidades. Y lo necesitan. Y me encanta cómo podemos facilitar conversaciones y juntarnos. Y expandir nuestro conocimiento. También tenemos a comunidades que continúa gustando a utilizantes gratis, gratuitamente. Nosotros en la agricultura, de nuevo, con la agricultura regenerativa y trabajando en la pieza. Muchas veces tú dices, voy a hacer esto, pero qué tal si no funciona? Qué tal si no me da lo que yo deseo? Si viene habiendo retos, pero también hay oportunidades. Tenemos que cambiar la historia. Lo más grande que siempre estamos cambiando y estamos hablando es el cambio del clima. Esto en sí no es una. Es una causa de lo que estamos de los retos. Desafortunadamente yo no soy tu persona científica, pero yo no tengo entendimiento de cómo esas cosas pasan, pero yo sé que el clima se está calentando. Es un síntoma de las decisiones que hemos tomado como raza humana, de lo que estamos enfrentando y es un síntoma de las decisiones que hemos tomado. Desde la producción de comida en la agricultura por todos los lentes del agua. Todo esto ha sido influenciado por el clima. Y nosotros vemos todas esas cosas mecánicas y técnicas mecánicas que estamos usando. De la forma que tú tratas a todas las diferentes formas. De la forma que tú tratas, tu reloj no es igual de como tú tratas a otras cosas. Por ejemplo. Si tú no sabes cómo funciona tu reloj de muñecas de manos, entonces tú no sabes qué hacer con él. Es lo mismo con el medio ambiente. Si uno no es un experto en esto. Nosotros llamamos la agricultura un sistema complejo. No complicado. No complicado, pero complejo. Complejo. Ah. Produce. Nos da lo que nosotros esperamos. Pero de tiempo a tiempo. De vez en cuando. Necesitas cambiar. Necesitas cambiar para poder ver resultados. Es lo mismo con su cuerpo. Cuando algo está pasando. No. Pero podemos solucionar lo que hacemos. No sé si eso es claro. Y nosotros no podemos manejar estos cambios, pero podemos tratar de cambiarlos. No, no, no. Tenemos un plan B. Tenemos un plan B. Tenemos un plan B. No. Pero sí. Tenemos un plan B. Tenemos un plan B. Hay niños en confidente. y necesitan la información. Tienes. De todas las cosas de los conoceremos. No los Stonehen, pero yo la pensaba la gente. No, yo era maestro. No. pero también es que es emocionante trabajar en esto y tratar de hacer los cambios. Y para ponerlo en contexto, nosotros tenemos que trabajar para poder sobresalir. Nosotros tenemos que construir en este sentido para poder ayudar a la vida humana. No es porque tenemos que trabajar en estas comunidades. Tal vez hasta cuando apruebas tu jardín, arreglas el sistema alrededor y si tu vecino hace lo mismo, entonces eso ayuda y cambia las cosas alrededor de ti, que en realidad ha sido impactado por las cosas que tú estás haciendo en tu jardín. Si hacemos estas acciones, en realidad arreglamos el ecosistema, el sistema económico, económico y queremos ver que se estará plantando. No, I guess I should be able to. We can hear you. We can hear you. Okay, are we good? Yes. Okay, all right, thank you. También trabajamos para arreglar las comunidades sociales y culturales como las comunidades trabajando juntos nos lo ha quitado las industrias. Entonces yo pienso que trabajar en un jardín o en tu organización estás haciendo una diferencia. Y hay muchas cosas diferentes que vienen en esto y no te puedes enfocar solo en una cosa. O sea, como cuando estás trabajando con agua, no puedes separar el agua del aire. O sea, son cosas que vienen juntas. Podemos ver de esto y aprender y aplicar las mismas cosas que usamos en esto en otras cosas. Ok, vamos a cambiar de página. No voy a pasar mucho tiempo en esta página. Estoy segura que han pasado mucho tiempo hablando de las de la agricultura y las principales y las cosas que hacen una granja que funciona en cualquier escala. Entonces no voy a hablar de eso mucho para que podamos seguir compartiendo. Les voy a hablar un poco, pero no solo un poco de cómo usamos esta holistic management como familia o como comunidad o como una persona que está interesada en regenerar o lo que estoy haciendo yo aquí. Cuando tú dices holistic management están hablando de. Pero no, no estoy hablando solo de eso, no solo son las cosas que uso. Eso es una manera de hacer decisiones y si hay muchas cosas que puedo usar para ayudar. Porque él estaba en África y para él estaba pensando que era frustrado. Y aquí en las tierras de África es el manejar la vida de los animales. Y eso fue algo muy importante para para regenerar las tierras aquí. Y yo pienso que unas un sistema de estos debería tener todas clases de animales como tal vez pollos. O sea que si da maneras para ayudarnos y usas estas maneras de pensar y ves lo que tú puedes usar en tu propia granja o en tu jardín. Hay cosas en manejar. Nuestro sistema. Hay partes que podemos manipular y otras que no y pensar cómo puedo contribuir para que todo lo que estoy haciendo esté ganando. Así no solo ganó y arreglo una cosa y hago que se arruine otra parte porque es un sistema muy complejo. Y otra cosa que hay que pensar es la lluvia, la parte precipitación. Aquí nosotros tenemos muy poca. Ese tipo acción aquí aquí tenemos que pensar y pensar bien en la ecología alrededor de mí y qué puedo usar. Y cuando vemos cómo crear, que es una de las cosas que usamos, hacemos bastante aquí, tenemos que pensar que el tiempo es algo importante. Importante digamos cuánto tiempo está la planta expuesta a los animales, es más importante de cuántos animales hay ahí. O sea que una un animal puede un animal puede ayudar más que 10 a veces. Son cosas que yo me he dado cuenta y ver cuáles son las conducciones que puede ayudarme a que funcione mi ecosistema. También tenemos que pensar que los animales si controlados de la manera correcta puede ayudarnos a que funcione nuestro jardín. Como reconozco las relaciones que pasan en el ecosistema para poder hacerlo mejor para mí, para que todo sobreviva. Y aquí tengo algunas fotos de cómo hemos aprendido nosotros de los animales que comen solo vegetales como y también cómo funcionan con los leones y las jaínas. Y lo que pasa es que ellos hacen pipí, popó, se mueven y vuelven a hacer pipí, popó y se vuelven a mover porque no pueden pasar mucho tiempo ahí. Y ellos en realidad haciendo esto arreglan la tierra. Entonces nosotros usamos los animales que están alrededor de nosotros para hacer lo mismo. Pero como yo trabajo con lugares de la comunidad y es un poco diferente y un poco difícil, pero las lecciones están ahí. Y yo como un granjero y tener mi organización, tengo que entender lo que estoy haciendo y esto es importante en mi trabajo. Y cuando leo acerca el trabajo fuera de mí. Hay mejores prácticas en el mundo como pensando que. El abono natural es lo mejor. Cómo lo puedo hacer en las montañas y en otros lugares? Entonces tú tienes que entender lo que estás haciendo. Cuáles son las tierras que tienes? Quienes son las personas que hacen las decisiones de esas tierras? Porque no solo es ecológica, sino que también es social y no tienes, no quieres tener problemas con las autoridades o con tus comunidades. Entonces tienes que saber tu comunidad íntimamente. Entonces tienes que saber que ellos tienen también para poder usar como granjeros. Digamos en India, los granjeros están muy interesados, estresados porque siempre están debiendo dinero y no ganan suficiente dinero. Y qué es lo que ellos tienen y qué clase de dinero tienen para usar? Y estás feliz con la manera que ganas ese dinero. O sea, tienes que pensar si tú estás apoyando eso y estás feliz con lo que estás haciendo ahora o en el futuro. Puede ser que solo son personas con mucho dinero que te están dando dinero y tú lo aceptas solo porque lo tienes que hacer, pero en realidad son cosas que tenemos que pensar. Esto hace un contexto holístico que es algo como una visión en lo que tú quieres ver. Cuando tú vas a tu jardín como un granjero, como que ha llegado a escalar y cuál ha sido el costo de que esto escale. Los implementos y si te van a dar lo que tú quieres. O sea, aquí aquí describe lo que tú quieres y después tienes que pensar cuál es la estabilidad de lo que necesitas. Digamos en los lugares holísticas y lo que está pasando, cuál es la abundancia y qué es abundancia y no es abundancia. No debería ser solo para mí. También deberíamos de ser generosos con abundancia. Entonces también tenemos que seguir plantando a nuestros y en pensar en el futuro porque tú quieres pensar que que no solo tú quieres hacer mejor, sino que también en el futuro. Y cuando tú miras en el futuro, entonces tú piensas empezar cómo se va a ver las cosas en el futuro. Y es algo importante de nuestro comportamiento. Quienes somos nosotros como personas? Así podemos sostener esta manera de vida que está hablando. Ojalá esto ayude porque en realidad no tengo mucho tiempo más. También quiero hablar de la resistencia que tenemos en nuestras comunidades y que hemos aprendido del ecosistema y hablar de cómo la tierra se comunica. Ella dice su propia historia. So tu tu patio te está diciendo una historia y cuál es la historia que te está diciendo? Cómo estás trabajando el sol? Te está funcionando? Hay suficientes plantas? Será que el sol te puede convertir a suficiente plantas? Cuáles son? Después del círculo del agua? Cómo te puedes usar más el agua? Hasta cómo puedes usar y re usar el agua que necesitas usar? Y si hay actividad en tu tierra y cómo? Y si es algo que se puede hacer otra vez en la comunidad? Entre más comunidad y más tierras y más ecosistemas tengas? Es un sistema muy complejo y muy importante porque ni siquiera una comunidad tiene solo un grupo de edades. Hay muchos y así deberíamos de ver nuestros jardines y nuestra tierra. Después vamos a las decisiones que hacemos y por qué esto es muy importante? Es porque hemos sido entrenados para hacer y decir hacer planes y decisiones a una meta. Tener una meta y hacer esto. Yo quiero 10 de esto y 10 voy a obtener. Y a veces cuando nosotros hacemos eso matamos la biología de la tierra y la vida. Tú tienes los 10 que quieres, pero no no puedes hacer más. A veces uno planea y hace cosas y agarras las 10 cosas que quieres, pero arruinas lo demás. Hay una historia pequeña aquí que yo vi en Facebook y lo copié y lo puse aquí porque para mí fue un buen ejemplo de la manera que hacemos decisiones solo para llegar a nuestra meta. Acabo de ver una rata en donde están mis pollos. ¿Qué hago? Y otras personas te dicen vení a agarrar mis gatos. Si necesitan un gato. Y estas personas tienen razón o no? Nosotros no sabemos. Hay algo malo con tener un gato. No, tal vez no. Pero qué pasa si traigo un gato. En un lugar en donde hay pollos. ¿Qué pasa? ¿Alguien tiene alguna respuesta de lo que pasa? El gato se puede comer de los pollos. Sí. Entonces ahora estamos pensando la pregunta que deberíamos de haber hecho. ¿Por qué están las ratas aquí? ¿Podría haber un hoyo? ¿Podría haber comida que están atrayendo las ratas? Son cosas que deberías de analizar. Porque estas son cosas que un granjero se tiene que pensar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué entraron las ratas? Y las cosas que en realidad hacen sentido para la comunidad. Digamos, para mantener abejas. Todo el mundo nos gusta la miel. Y en nuestras reuniones hemos tenido estas preguntas. En las maneras, en los lugares rurales. Antes teníamos abejas. Y ahora pensamos en dónde es lo, el lugar tradicional. O en dónde podría encontrar yo ahora una abeja. Tal vez a unas cinco millas de donde estamos ahora. Entonces, pensando si traigo las abejas acá, ¿por qué se van a un lugar tan lejos? Y empezamos a pensar de cómo la agricultura está cambiando la vida de las abejas. Entonces ellos no pueden comer el agua de nosotros por las cosas que tenemos aquí sin morirse. Entonces, ahorita no podemos tener abejas saludables aquí. Entonces, esas son cosas que en realidad nos ayudan a entender. Pero también son cosas difíciles de entender. A veces hay que pensar lo que queremos. Pero entonces tenemos que pensar las cosas que necesitamos para eso antes. Digamos, si necesitamos el agua para hacer algún mollo de agua. Entonces, cuando trabajo con comunidades. Trabajamos y hacemos esto para hacer cosas. A mí me gustan mucho las cosas visuales. Entonces, aquí se ven algunas. En nuestras comunidades, a veces es difícil entender lo que ellos dicen. Porque son comunidades que a veces son solo lideradas con un hombre fuerte. Pero si tú llegas y te traduces y tú les dices quién sos, a veces ellos te aceptan solo porque tú eres una persona fuerte que estás peleando por lo mismo. Y esto aquí en la derecha. Es lo es un papel escrito grande. Es la visión de nuestra comunidad. Y todas las acciones que tienen que hacer para satisfecer y ver qué pasa esta visión. Entonces, esta visión en realidad no es lo que nos ayuda a hacer las decisiones. Y con esas decisiones tenemos algunas preguntas. Digamos, si hubiéramos comprado el gato para arreglar el problema de las ratas, viera arreglarlo. Son cosas que nos preguntamos. Hay que pensar si esto ayuda o lastima lo que nosotros queremos. Digamos, en esa opción, si matará a las gallinas o no. ¿Esto podría ayudar nuestras relaciones con otras personas? ¿Sí o no? ¿Esto nos ayudaría con nuestra manera de vida o lo que nos trae comida en la casa? ¿Sí o no? ¿Es algo bueno? ¿Es una buena opción o no? Nosotros hacemos estas preguntas con la comunidad. En realidad no es un trabajo fácil. Pero yo he visto que hacer el proceso en realidad ayuda. Y no podemos tomar caminos cortos para hacer estos cambios para las personas. Y para nuestra comunidad. Somos amigos que en realidad queremos cambiar nuestra vida. Entonces lo que es entender lo que estás... Están manejando las cosas. Realmente no hay una forma de manejar algo complejo sin poner en perspectiva lo que deseas. Sí, si tú añades las cosas que deseas hacer, por ejemplo, el reciclaje, el agua, por ejemplo, seis variables de lo que puede pasar, entonces tú puedes ir al igual y tomar mejor una opción. Y ahora vamos a hablar de la importancia del medio ambiente, aunque cobramos los periodos, sabes, de planamiento del pastorelo. Tienes que mirarlo en forma de las condiciones de crecimiento. Tú vas y buscas los animales y los vas moviendo en diferentes rotaciones de acuerdo a las condiciones de crecimiento. La grama, cuando se le toca mucho, cuando se le pone mucho, entonces tiene que crecer, tiene que regenerarse. Cuando miramos las comunidades, es importante tomar decisiones que son únicas a la comunidad. Porque cada región tiene su forma de vida. Y entonces también pensar en las asociaciones que uno tiene. Yo crecí en una parte rural. Yo me acuerdo y me imagino la abundancia que hubiésemos tenido si se hubiesen puesto a los fondos y riquezas en ayudar a los granjeros. Nosotros tenemos que enseñarles nuestro trabajo, nuestra creación y también responsabilizarnos o responsabilizarlos por lo que está pasando. Tenemos que ayudar hasta que tengan acceso a materiales a lo que necesiten. Los extranjeros sienten que no pueden ser muy sola en forma regenerativa porque se sienten agobiados. Sienten que no van a resolver sus problemas, que no les está dando los resultados que desean. Y eso es porque estamos progresando. Tenemos que mejorar nuestro sistema de ecosistemas. Tenemos que hacer cambios progresivamente. Cada año, cada año se va a ir mejorando, pero tenemos que trabajar en ello. Tenemos que, cuando estamos cebrando, identificar y asimilarnos al ecosistema de ese lugar. Nosotros queremos crear una relación recíproca con la tierra, con nuestros alrededores y luego de esta forma va a continuar creciendo. Y nos va a enseñar que no es un lugar muerto, que no es un planeta muerto. Y luego veremos que esto empezará a germinar, ya que la grama va a empezar a crecer de nuevo cuando estamos trabajando de una forma regenerativa. Esta es una comunidad de trabajadores surales. Yo vengo de una tierra seca, pero cuando tú ves a otra comunidad y ves a tierra seca, también dices, wow. Cuando estos son tributos de estar trabajando juntos, especialmente en una en una tierra seca, que pueden ayudarse en grupos. Esto en el 2020, ellos empezaron progresivamente. Y ven las fotos y empezaron a trabajar como comunidades y pudieron cultivar comida. Pueden ver esos cultivos que tenemos aquí. Pueden ver que los cultivos son, son oscuros, de color oscuros. Tienen mucho color. Y esas son también cosas que los mismos animales pueden regenerarse. Pero después de poner y de trabajar en la tierra regenerativamente, así es como pueden ver que la tierra va a ir cambiando y regenerando. Y esto también nos ayuda a resolver conflictos porque en la vida natural. Pueden ver que se que se va cambiando las cosas. Y esto es todo de mi parte. Espero que esto les haya gustado. Les agradezco mucho su tiempo. Y yo realmente veo que lo hice bien en tiempo. Muy bien. Cresiste. Cresulo. Y esto también es como. Yo estoy aquí. Es que estoy aquí. Con mucha gente te agradezco tanto. Señora, yo te agradezco tanto que hayan tenido este espacio. Se los agradezco, no tengo palabras para agradecerles. Te vamos a efe, te vamos a. Nos vamos a asegurar a Precious que tengas copia del chat y gracias. Gracias por 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 tomarte este tiempo. Algunas cosas que vinieron del chat. Parece que nos vamos a pasar por diez minutos. Bueno, nos gustaría continuar esta conversación en otro tiempo contigo. La primera pregunta. Que vino y. Habacur en Zimbabue y en África. Precious nos puede dar una idea de cuánta migración ha pasado en Zimbabue y en África. Hay tanta noticia en las redes sociales sobre la migración a Europa y a otros lugares. Esta muy buena pregunta. Solamente en Zimbabue. Cuando la tierra no es productiva. Y los tiempos políticos. Los tiempos políticos de Zimbabue a África, tres millones han migrado simplemente al continente al lado. Y si miras al clima de refugiados. Los tiempos políticos de Zimbabue. Los tiempos políticos. Porcentaje. En. Por ejemplo, nuestras enfermeras. Están todas en los Estados Unidos. Por qué? Porque nosotros siempre tenemos pérdidas en nuestro libro. Y luego si miras lo que es este movimiento de espacios comunales, porque en este en esta forma se incluyen cosas muy importantes, un contacto de otra manera. Podemos. Otra forma de migración aquí es que nuestros niños y nuestros hombres fuertes que son en la ciudad buscando trabajo en vez de. So you're welcome to say your question. Otra persona. Otra pregunta. Gracias por hablarnos desde Zimbabue. Mi pregunta es. You hear a lot about this. When the US government gives. Se habla mucho de la de la agricultura. Y luego estamos hablando de los suicidas multinacionales. People like. That you can point to in your experience. And also. Mi pregunta es. Le han habido un tiempo en el que. Ha sido importante. Ayudar. Salvar. A las personas. Son. 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 Si pueden. Si pueden. Darnos. Algunas ideas. De que. Podemos. Deja. 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 La correcta. Con los que. Estidán. Una la. Puedes. Tu pregunta para. Las. 2. Buenos. Andrew. Tamp Jorge. Protest. Oh, por ejemplo, cuando los Estados. Unidos no. Typeiset. Agricultura. Generalmente. Tienemos un medio. Pero si nos pueden dar un ejemplo de buenos tiempos de la agricultura, forma generativa. Y si nos puede decir. Y que nos puede decir que es tan importante. Y darle a otras naciones. Información. La primera parte para tu pregunta. Yo diría. Yo soy parte de dos verdes, una de África del Sur. Y esta es influenciando la comida, los alimentos. Está influenciando la soberanía alimenticia. Y trabajamos directamente con granjeros en el cual nosotros le hablamos de las polistas. Y las buenas formas de hacerlo. Pero no podemos hablar con los presidentes y que digan si es una idea muy buena. No podemos saber hacerlo, pero podemos ir a las comunidades. Hablando con ellos. Nosotros tenemos o podemos ir programas que son buenos e importantes para nosotros. Y los ciudadanos están uniendo para para pelear. Todo todo esto. Cosas que están pasando. Por ejemplo, muchos cientos de africanos. Que están trabajando. Si, por ejemplo, los ciudadanos, los americanos entendieron lo que estamos por perder con todos esos daños que le estamos haciendo. A la cultura. A la agricultura. Ellos paraban. Si, yo espero el tiempo a que mi cultivo esté bueno, yo puedo comerlo bien a su tiempo y esto va ayudando a la tierra a que vayan a la tierra. Si pudiéramos entender lo que le estamos haciendo a la tierra. Lo que estamos haciendo. Como todo eso que estamos haciendo. Cambiando nuestros nuestros cultivos. Estas prácticas, estos conocimientos que no son buenos para nuestras tierras. Saberlo bien, ¿vale? Si, si les pudiéramos dar las tierras, realmente, a las personas que la están trabajando. Esto también sería muy bueno, porque en la granja estamos trabajando, tenemos mucho que corregir, mucho que cambiar. Y lo que has hecho es tan poderoso. Voy a mirar mi siguiente pregunta. Digo, ¿cómo tienes protegiendo la diversidad de la vida del bosque, de la vida en colibaje? Yo tengo dos ejemplos de la biodiversidad, de cómo preservamos la biodiversidad y la vida salvaje. Algunas ciudades tienen vida salvaje. Por ejemplo, cuando algo trae alguna enfermedad, por ejemplo, de abortar. Por ejemplo, tenemos el búfalo y el búfalo tiene en sus dientes algo que causa que el agua se enferme. Entonces nosotros empezamos a pastorear los búfalos a otro lado para que no enferme el agua. Cuando los búfalos están separados de su habitación, esto lo elimina. Si tienes una vida salvaje, los que las tirapas, los riones y todos están unidos cerca, entonces tú plantas y cultivas en cuanto a ese clima que tú tienes. Y si luego el león de una persona no va a tirarsele a este animal o hay mucha competencia para regenerar y para que no de nuevo. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Esther, Esther Noel, me has asked your question. So, thank you. Thank you for your time and thank you for all the knowledge you have spread. Gracias por su tiempo. And I know last year we have faced a really downpour of wind, so we lost all our crops. El año pasado, nosotros tuvimos mucha lluvia y perdimos muchos de nuestros cultivos y en Zimbabue me gustaría ver si el año pasado en Zimbabue con este clima. La calentación de clima se ha cambiado, las plantas se ha cambiado. En el año 2018, en la parte este, suroeste del país, hubo muchas inundaciones. Déjame presentar esta vía positiva, a ver. Aquí, puedes ver. Hubieron muchas inundaciones. ¿Vieron esa foto? Esto. Esto fue en el suroeste, la isla suroeste. Y este fueron, eres un granjero que fue a su. En su trabajo. En realidad, todos estamos supuestos a tener el mismo, la misma cantidad de lluvia. Pero no. Pueden ver que aquí en nuestros cultivos hicieron masivas inundaciones. Y no tanto eso, la lluvia luego vino demasiado, también. Entonces, esta realidad es algo que nos agobia en el día de hoy vivir. Maybe that caught, that photo actually just, um, eliminated one of these questions. Um, how do you rehabilitate Sandy desert type soil so quickly? Okay, we're gonna help. ellas es como ustedes se habilitan las piedras que son gerenosas, gerenosas. En mi caso, lo que hacemos es plantar grama. Las plantas realmente, cuando están secas, están lañadas y más si en un momento ellas fueron fértiles y verdes, tú tienes que reactivar esa parte. Entonces, nosotros plantamos grama. Entonces, en una línea, en una parte en una parte donde es una tierra de grama verde, si tú empiezas trabajando con la tierra y empiezas a fertilizar de manera regenerativa, de forma en el que tú puedes poco a poco ir cubriendo la tierra. Entonces, tú tienes que estar retirando raíces e irla manejando poco a poco. Porque tú tienes que tratar de trabajar en la tienda, porque esa tienda en ese momento no está conducida a la fertilidad, pero vas poco a poco. Trabajándola. Ah, tienes que empezar a ponerle técnico un poco a poco y luego le van a introduciendo diferentes cosas. La comunidad tiene 3,000 hectáreas en cada comunidad, cada ciudadano. Y cómo ves 3,000 hectáreas? Es mejor usar algunas de las herramientas que son accesibles a ellos. Por ejemplo, una comunidad que tiene 3,000 hectáreas. Entonces, ellos tienen algunas herramientas que accesibles a ellos para ir trabajando la tierra poco a poco. Por ejemplo, pueden usar las gallinas. Y y Yes, thank you. The picture that you brought up, I just tried to comment while you had that picture brought up. With the cornfield pictured alongside the field that was very dry, void of any vegetation, and the other, the third frame, showed a flood. Es el típico de esta región, las inundaciones y ustedes están tratando de regenerar y de ayudar a una piedra. Un granjero puede tener dificultades todos los años tenemos tantas dificultades. Las piedras son muy vulnerables y realmente es difícil. Yo no me he he. Yo no me he he. Yo no me he he. bag of everything but we definitely do not recommend um what we call uh brahmans the big framed ones but over time those who know how to breed have been introducing uh one breed called boran which they cross with our local small frames so that people have decided so like you are sort of improving again um your your economic earners in the community are you able to get milk from them as well that people they don't know and then we uh and then some of it is no nosotros nosotros pastoreamos la la vaca la la ordeñamos tenemos diferentes periodantes tenemos tiempo para una pregunta más there's just a flood of questions and comments that continue to come in and we apologize if we can't get to all of them me disculpa porque no pudimos tenerlas todas have you approached situations where you make your very different ideas in one community we have some situations where you have different ideas in one community comunidad when realmente cuando tú vas a trabajar en una comunidad a una comunidad tienen sus propias ideas muchas veces quieren algo artificial porque esto que les va a normal yo pienso que esto es realmente nuestra nuestra pelea nuestra jornada cuando yo voy a estas comunidades yo le yo voy de negocio y si lo que quieras lo que es que realmente tú tienes que encontrar un instinto medio y ver en donde ellos son y luego poner presión si tienes que poner presión luego en eduquerlos porque si tú desde un principio dices que no entonces está causado en tu proyecto tú tienes que no es sobre sobre hacer un empezamiento es sobre trabajar juntos y educando tú tienes luego que estar trabajando y tratar de hacer una visión y luego estar y luego trabajar en el mismo concepto tú tienes que tener tienes que ser paciencia y entendimiento entonces realmente tú hablas con ellos lo disfruten y luego encuentran una solución para encontrar una mejor forma hay muchas opciones en diferentes comunidades gracias por ver el video Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos por estar aquí y existir. Espero que estén con nosotros en los diferentes eventos que van a partir a pasar. Gracias Andrea. También quiero que sepan que yo puse enlace en el chat para evaluaciones de la conferencia. También puse un enlace sobre la... También quiero que sepan que si deseas salvar el chat para tu computadora, también tienen la opción de guardar las informaciones que están en el chat. Si ustedes ven esos conjuntos que están debajo en el menú, tienen la opción de guardar el chat. Si quieren hacerlo, ustedes pueden. Y voy a estar aquí por unos minutos para que ustedes puedan nacer eso. Y suerte, suerte en este año, en este año de cultivo. Gracias. 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 Gracias.